Baile Compadre Pedro Juan, baile el jaleo Compadre Pedro Juan, que está saboroso Aquella niña de los ojos negros que tiene el cuerpo flexible Baile la de un paliza Compadre Pedro Juan, no pierde el tiempo Compadre Pedro Juan, saque su dama Se acabará el merengue y si no anda con cuidado Quedará como perigo atrapado Baile Compadre Juan, baile De aquí pa' allá, baile De allá pa' acá, baile Medio fincao, baile De medio lao, baile Y apuntillao, baile De paliza, baile Mucha ventaja, baile Con su chiquita, baile En un rincón, baile En lo oscurito, baile Donde se goza, baile Medio tumbao, baile Con la comadre, baile Para gozar, baile Quiere quedar, baile Solte bajito, baile Y apuntillao, baile Ay pero dime, baile Baila felina, baile Cabroncito mira como mira Cogemos compadre Juan Ahí En el rincón se va a dar Se va a dar En el rincón De aquí pa' allá Con la comadre Con la comadre Ardita Con la comadre Ah Con la comadre Ahí Hay Bien Contra ¡Gracias! ¡Barranquilla! ¡Barranquilla! ¡Ciudades llenos abiertos! ¡Barranquilla! A orillas del Matadena se divisa Barranquilla Tierra de gente muy buena y puerto de maravilla Tierra de gente muy buena y puerto de maravilla Quien visita Barranquilla se siente barranquillero Porque ella es ciudad abierta para todo el mundo entero ¡Ay! Porque ella es ciudad abierta para todo el mundo entero Recuerdo que era de aquella infancia Barranquillera que ya se fue Pero guardamos las esperanzas que aquellos tiempos van a volver Pero guardamos las esperanzas que aquellos tiempos van a volver ¡Somos Río y Mar! ¡Somos Río y Mar! ¡Somos Cura de la Radio y también de la Aviación Nacional! ¡Somos Río y Mar! 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 Barranquilla es la victoria de un pueblo muy tesonero Y aunque le niegue en su historia El progreso está primero Que aunque le niegue en su historia El progreso está primero El pueblo barranquillero siempre ha sido original En la fiesta se le esperó cuando llega el carnaval Y en la fiesta se le esperó cuando llega el carnaval Recuerdo que eran de aquella infancia barranquillera que ya se fue Pero guardamos las esperanzas que aquellos tiempos van a volver Pero guardamos las esperanzas que aquellos tiempos van a volver Música ¡Aquí lo goce! ¡Con las estrellas del Caribe! ¡Y Charlie Gómez! ¡Paloza! Música Somos Río y Mar! Somos Río y Mar! Somos cuna de la radio Y también de la aviación nacional Somos Río y Mar! Somos Río y Mar! Oye, lloreros en la zona franca También en navegación por el río Somos Río y Mar! Somos Río y Mar! Y es que en los barranquilleros Tenemos río y también tenemos mar! Música ¡Otra ranquilla! ¡Que te acusas! Música 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 Música